¡Venga! ¡Eso es por la buena! ¡Énimo, José! Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera A todo mundo y a todo mundo confundiéndome en la niebla A ver el corito, a ver Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Álvaro Gómez! ¡Allá voy! Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil venas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Lucerito, hoy ha perdido tu raro, se canto en la tierra Gracias por ver el video.